¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playings. ¿Recordáis que teníamos una serie activa en el canal viendo posibles híbridos de criaturas de Ark? Pues bien, volvemos con las criaturas, volvemos con esta serie que tanto os gustaba viendo nuevas criaturas y ¿qué pasaría si una criatura se aparease con otra criatura? ¿El resultado cuál sería? No, hoy, ya sabéis que os dije en el anterior, que si no lo habéis visto lo dejo arriba a la derecha en una anotación os dije que tendríamos un híbrido acuático. Sé que os gustan mucho estos vídeos chicos y sé que nunca pido likes pero espero que este vídeo llegue a 500 likes para otro vídeo de híbridos en Ark. ¿El siguiente cuál será? Lo dejo en vuestras manos gente, así que reventad ese botón de like, ya sabéis y abajo en la descripción tenéis tanto mi Twitch como mi Twitter. Seguidme por allí, muy importante porque por Twitch estoy grabando la serie de Genesis 2, que hicimos el parón de estos vídeos por subir las cosas de Genesis 2 y por Twitter que hablo de cositas interesantes del canal. Así que chicos, ya sabéis, si no me seguís, darle caña. Dicho todo esto gente, ¿qué pasaría si juntásemos un Lio Pleurodon con un Les Itchis? Diréis, eso no se puede, no se puede. Un Lio Pleurodon y un Les Itchis, el Les Itchis le saca 800 cuerpos al Lio Pleurodon. ¿Qué pasaría si juntásemos un Lio Pleurodon con un Les Itchis? El resultado sería el siguiente, el Talasodraco. Estamos un poco así, un poquito veraniegos, ¿no? Con el nuevo bañador y con las gafitas nuevas. Y aquí tendríamos al Talasodraco. Mirad, Cacho Bicho, Cacho Bicho es el Tarasodraco. O sea, tiene el cuerpo del Les Itchis, como podéis apreciar, y la cara y los dientes lo tiene del Lio Pleurodon, que la verdad, me encanta este bicho. Vamos a ver muchos más híbridos acuáticos, pero terrestres los que más, ¿no? Porque las criaturas marinas como que están un poco olvidadas porque no se les da mucho, mucho uso, ¿no? Así que si queréis más vídeos de híbridos, lo dejo en vuestras manos, gente. 500 likes y subo el siguiente. Increíble. Sé que nunca pido likes, pero bueno, chicos, para pegar con fuerza otra vez a esta serie que tenemos activa en el canal hasta terminar todos y cada uno de los híbridos. Como veis, tiene la cabeza del Les Itchis junto al Lio Pleurodon. Estos dientes, obviamente, no los tiene el Les Itchis. Voy a quitarme el HD para que lo veáis mejor en detalle. Estos dientes los tiene el Lio Pleurodon. Esto no lo tiene el Les Itchis, vamos, ni de broma, ¿no? Pero el cuerpo sí, toda la envergadura que tiene el Thalasodraco es más bien del Les Itchis. Incluyendo esas aletas de atrás. Bueno, las de adelante son del Les Itchis, pero las de atrás son del Lio Pleurodon, si no recuerdo mal, ¿no? La cola del Les Itchis y todo eso, ¿no? La verdad es que es un bicho bastante, bastante, bastante tocho, ¿eh? Es bastante, bastante tocho. Mirad ese Megalodon que ha entrado ahí en rabia. Mirad ahí, haciendo la peonza. La puerta giratoria, gira, gira, pero nunca toria. La puerta giratoria, gira, gira, pero nunca toria. Denme un momentito, gente. Bien, perdonad por el corte. Vamos a montar a este Thalasodraco, ¿no? Y vamos a ver qué habilidades tendría el Thalasodraco. Lo primero sería el clic izquierdo, que lo que haría sería un mordisco regular, que lo que hace es penetrar armadura, ¿vale? O sea que haría bastante bupita. Ahora lo probaremos, ahora lo probaremos. A ver si podemos probar con un Celacanto mismo. ¿Cuánto dañaríamos? 700 de daño, ¿eh? Y es nivel 1, el cacharro. Es nivel 1. ¿Qué estadísticas tendría? Tendría 19.000 de vida, 203, perdón, de daño cuerpo a cuerpo. Es bastante, bastante de peso también, ¿eh? 11.340. Es nivel 1. Todas las criaturas, cuando las creas, por así decirlo, son nivel 1. Y luego las tienes que ir leveando tú poco a poco, ¿no? Pero como veis, pega buenas galletas, ¿eh? 700 por galleta. A ver, que veamos un poco el cabezón por fuera. Mirad. Es súper bonito, ¿eh? Es súper bonito el Thalasodraco. Es súper bonito. Está súper chulo, ¿eh? Está súper chulo. Luego le haremos la miniatura desde aquí, para que se vea un poquito al Thalasodraco, ¿no? Porque desde dentro del agua, pues, se ve un poco turbio, ¿no? Y luego tendríamos, con el clic derecho, un rugido potente, que lo que hace, veis que estunea. Lo que hace es que todo lo que esté a nuestro alrededor, está estuneado durante 10 segundos, ¿vale? Pero nosotros somos vulnerables al daño 1.3 veces durante 35 segundos, ¿vale? O sea que recibimos mucho más daño cuando las criaturas dejan de estar estuneadas, ¿no? Como vemos, no nos sale ningún debuffo por ahí, pero ya os lo digo yo. O sea, cuando dejan de estar estuneadas, nos hacen a nosotros, ¿vale? Somos vulnerables al daño durante 35 segundos y nos hacen un 1.3, ¿vale? O sea, nos hacen un pelín más de daño que de lo habitual, ¿no? Pero, ¿veis? Les estuneamos, hacemos un rugido potente, le mordemos y ya está. O sea, ya estaría, ¿no? Hemos acabado con la vida de este Megalodon. La verdad que el kit de habilidades me parece bastante bien, ¿no? O sea, tampoco es nada del otro mundo, ¿no? O sea, un mordisco que penetra a remadura. Y también tendríamos el rugido potente, que lo veis ahí, el rugido potente, que lo que hace es estunear a todas las criaturas que tengamos en nuestro rango, ¿vale? Durante 10 segundos y luego somos vulnerables al daño 35 segundos nosotros, ¿no? Aunque no veo ningún debufo que nos aparezca por ningún lado, la verdad. O sea, no sé. No sé por qué. Pero bueno. Este sería el Talasodraco, que es el híbrido del Leopleurdon y del Leesichis, ¿vale? Si los juntamos saldría esta criatura enorme y bestial. Y lo he dicho, gente, si queréis más vídeos de híbrido, lo dejo en vuestras manos. Reventad este vídeo likes y subiremos el siguiente híbrido. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Tenéis intriga? ¿Tenéis intriga? Os voy a adelantar un spoiler. Es un terrestre, porque estamos todavía con los del tipo 1. Estos no son los más tochos que vais a ver. Vais a ver muchos híbridos y mucho más tochos. Así que si queréis verlos, ya sabéis, darle cañita al vídeo. Así que lo he dicho, gente. Yo me despido por aquí. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Volvemos con los vídeos de los híbridos. Reventad ese botón de like. Suscribiros si no lo estáis. Abajo en la descripción mi Twitch. Muy importante. Síguidme por allí. Y por Twitter. Muy importante. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.